sin duda esta visita a Puebla nos ha traído cosas maravillosas, hemos conocido lugares preciosos, hemos comido bueno, riquísimo, pero también es inevitable hablar de todos los logros a nivel educación. A nivel educación, claro que sí, hay un programa educativo Prueba Planea, se llama, el gobierno actual del estado de Puebla ha invertido más de 4 mil millones de pesos en educación de nivel medio superior, fíjate nada más, dos datos a nivel medio superior, así rápidos antes de presentar lo que tenemos preparada la producción, del 23º lugar en escritura y lectura pasaron a ser el primer lugar en el estado de Puebla, del 24º lugar pasaron en lo que se refiere a matemáticas, a el primerísimo lugar aquí en el estado de Puebla, fíjate si no ha funcionado este programa en este gobierno actual, que es el Planea, programa Planea, vamos a verlo, ¿qué les parece? Estamos felices de asistir a la escuela, porque tenemos mejores resultados, y mejor espacio, más apoyo, y mejores calificaciones, y esperamos orgullosos de ser pueblanos. En Puebla se transforma la educación, para esto es necesario un trabajo continuo y en equipo, gobierno, profesores, alumnos y padres de familia trabajan para lograrlo. Las implementaciones del gobierno ayudan mucho a nuestros estudios, pero principalmente nosotros debemos de aprovecharlas. Para que los alumnos tengan un buen aprovechamiento, es necesario que estudien en un espacio digno. Al estar en un lugar bonito, estás más cómodo y te puedes concentrar mejor en lo que estás haciendo. El año pasado, nuestra escuela fue beneficiada con el apoyo del gobierno en infraestructura. Y tengan profesores mejor preparados. En el estado de Puebla, hemos avanzado significativamente con el apoyo de nuestras autoridades, ya que, bueno, se han brindado cursos a nuestros maestros y están continuamente capacitándose. Una manera de saber los avances que han tenido los alumnos y los conocimientos adquiridos, es la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Planea, antes enlace. En Puebla, las cifras hablan por sí solas en la educación secundaria. En matemáticas hemos avanzado significativamente, ya que obtuvimos el primer lugar a nivel nacional y en español el tercer lugar. Y en el nivel medio superior, donde se escalaron 22 posiciones del lugar vigésimo tercero, llegaron al primero en lenguaje y comunicación. Y en matemáticas, del vigésimo cuarto avanzaron hasta el segundo. Pues les motiva a ellos para seguir adelante. Si tenemos el primer lugar, debemos mantenernos con ese apoyo. Muchos alumnos poblanos superaron la prueba Planea sin mayores dificultades. A mí se me hizo un poco fácil, principalmente porque estaba bien preparado. Los avances no solo se ven reflejados en cifras, también en ganas, entusiasmo y aspiraciones. Muchas gracias, ya que sin ellos no estaría así de orgulloso, ya que he mejorado mucho y pienso mejorar más. Nos están beneficiando demasiado y nosotros lo vamos a seguir aprovechando siempre cada día más. Para Agente Regia, Carolina Valadez. Bueno, sin duda lo hemos dicho, lo más importante de Puebla es su gente. Sin duda, Lore, y este adelanto y este logro en la educación es de verdad aplausible y para presumirse en el resto de la República. ¿Qué te parece? Así es, pues no nada más nuevas vías, nuevos parques, nuevos lugares, sino lo más importante, la educación de nuestra gente del pueblo. En primeros lugares. ¿Y dónde están?